El programa de la Navidad Y los detalles que prácticamente en el transcurso de los siglos ha estado vigente por muchos años Soy Chalo Asilva y esto es Tiempo de Conocer El programa de la Navidad Durante años, aquí en compañía de ILE, que prácticamente nos va a acompañar en alguno de los cartelos. Navidad justamente es la fiesta para los niños. Tiene que ser el cumpleaños del niño Jesús. Navidad, en los siguientes minutos yo les voy a estar explicando qué significa. Pero también les voy a explicar cómo nace el árbol de Navidad. Cómo nace Papa Noel. Y otros puntos de los cuales ustedes tienen que saber para que la gente sepa que esto no salió de la noche a la mañana. Sino fue una esencia de varios cientos de años en donde prácticamente la gente ha aportado. Y han coincidido en algunas fiestas paganas con lo que es la presencia de este movimiento del cristianismo. En Santa Cruz de la Sierra, la llegada de la Navidad permite la integración de la familia. Salen a la Plaza 24 de Septiembre, caminan por la Manzana 1 y aprovechan las vacaciones de los niños en salir en familia y tomar algunas fotos, pasear, caminar por un momento y pasarla bien en armonía. El truco de la Fuente de la Santa Cruz de la Sierra. El truco de la Santa Cruz de la Santa Cruz de la Sierra, la Puente de la Santa Cruz de la Sierra. Se mueve una vez y otra, señor. Se mueve una vez y otra. Tres años. Tres años. Tres años. ¿Y quién te enseñó? Fasé clase en el Corpi. Ya. ¿Dónde? En el Corpi. Corpi. Ya. ¿Y esa música es chiquitana? A mí me enseñaron música de otros lugares. Ya. Yo la aprendí en partituras. Me compré un libro y ahí había. Chiquitapó, chiquiama, flores, etc. Y te ganas la vida tocando música. ¿Qué tipo de música interpretas? Música de otro país. Por ejemplo, la zona de chiquitos. No, de otro país. ¿De otro país? ¡Ah, caramba! Bueno, ya. Eh... Có... Todo país. Tres años 50. Tres años 50. Tres años 50. Ah, caramba! Tres años 57. Tres años 50. No, de otros Chinas 55. Tres años 50. Tres arenas 57. Tres años incansada. Bueno, a los tantos años, la verdad, yo les digo, en el año suceden dos motivos, la Navidad y el Año Nuevo. Hoy vamos a hablar de la Tavira, como dije hace un momento, y es que prácticamente la Navidad es la pista de los niños. A coincidencia del Niño Jesús, todos los niños reciben fiestas, reciben adornos, y prácticamente les voy a decir algo. Los adornos que acompañan, digamos, a los parques, a las casas, en todos sitios, es como cuando uno cumple años, se le presenta, digamos, la piñata, las guirnalas, los globos y toda cosa cuando uno cumple años. Igualito pasa con el Niño Jesús. Esos toquitos simbolizan eso, digamos. Otro de los puntos que también adoran y coinciden con el tema de la Navidad, es que en México, está la famosa posada. Como también vienen los cohetes, digamos, la posada es cuando ellos experimentan una piñata y salen golosinas, regalos internos. En una fiesta de cumpleaños también, nunca falta una piñata. Parece mentira que los niños, cuando son, cuando, digamos, a una tierna edad, no comprenden lo que es el significado de la Navidad, los adultos simbolizan. Es la unión de la familia. Y prácticamente es el compartir entre adultos y niños lo que uno vivió en una época y lo que está viviendo. Aquí el 24 de septiembre, en la Plaza Principal de Santa Cruz, todas las personas se reúnen en el centro de la ciudad a tomarse fotos, salir y caminar. Y más o menos presenciar lo que es el significado de la Navidad. Antiguamente tomaban chocolate, algunos hacían una simple cena, esperaban las 12 de la noche para abrir los regalos, venían parientes de otros sitios y justamente todos reunidos en una sola mesa. Yo les voy a seguir esto, presentando lo que tiene la 24 de septiembre y después en otros sitios como acá en Santa Cruz, se celebra la Navidad acá en nuestro país. Señora. Bueno, normalmente en la 24 de septiembre aquí todas las personas... se vienen a tomar fotos, vienen con sus hijos, sus amigos, los amigos. Vení Paula. Lo importante es que el niño se les lleve un recuerdo de la Navidad. Aquí ella está un poquito cansada porque prácticamente la calor es insoportable. Acá la 24 de septiembre, como dije, la foto es imparable. Y los adornos también. Vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, con la fría. Ya. Bueno, tiene que aprender para que la persona comience a difundir. La vida es amor, paz, tiempo de reconciliación con las personas que uno no se habla, la familia. Y, bueno, recordarnos y festejar el nacimiento de nuestro Creador, que es Jesucristo. Cuando era niño, ¿cómo eran las Navidades acá en Santa Cruz? ¿Es como hoy o es diferente? Un poco diferente, ¿no? Ahora ya la modernización ha llegado a nuestra tierra y, como veis, acá en la plaza hay muchas luces. Antes no era tanto la alegoría de las luces, ¿no? Y la festividad ha cambiado bastante porque ha llegado todo lo que es los juegos artificiales con más fuerza. Antes no era. Ya, ¿se acuerda una de las tantas Navidades que se haya pasado? ¿Cómo era antes? Una, una, una. Bueno, las Navidades, como siempre en casa, toda la familia reunida y llena de alegría y de regalos alrededor del arbolito, ¿no? Y la entrega de los regalos es lo más bonito que hay a la medianoche. Bueno, aprovechando esta oportunidad, un saludo grande a mi mamá que está en España, en Barcelona, en Sabadell. Un beso, te quiero mucho, mamá, y feliz Navidad. Ya, a tu abuela me manda la salud. Feliz Navidad, abuelita. Feliz Navidad, mamá, y ven, y les tenga bien. Un beso. Ok, ¿listo? Sigue, 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 sigue. San Francisco de Asís, en la campiña de Rieti, Italia, fue un fuerte invierno que refugió en la ermita de Grecio. Era la Navidad de 1923, en donde él escenificó por primera vez el nacimiento de Jesús, con personas de verdad. En un hecho que a todos lo dejaron muy impresionado. La hermosa idea se ha propagado por toda Italia, luego a España y el resto de la Europa Católica. En Nápoles, hacia fines del siglo XV, reprodujeron las figuras de barro a los actores del acontecimiento. El árbol de Navidad es una celebración pagana del norte de Europa, que adornaba con frutas y detalles bailando alrededor de él. Que cuando las personas que viajaban hablando de la historia de Jesús, se dieron con la sorpresa que este hecho coincidía casi con la fecha de Navidad. Se dice que San Bonifacio, en los años de 680 y 754 d.C., evangelizador de Alemania, tomó una hacha y cortó un árbol que representaba al Gingang Xil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor. En su lugar plantó un pino, que por ser perenne simbolizó el armón de Dios, adornando con manzanas y velas. La manzana simbolizaba al pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Cuenta la historia que Nicolás de Bari nació en el siglo IV en Patara, una ciudad del distrito de Licia, en lo que actualmente es Turquía. Dentro de una familia rica y acomodada, desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres, preocupándose siempre por el bien de los demás. Siendo él todavía muy joven, el muchacho perdió a sus padres, presas de una epidemia y peste, que se convirtió en el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio. Allí fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón de Turquía, Grecia y Rusia. San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345, puesto que esa fecha era muy próxima a la Navidad. Se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir regalos, golosinas a los niños en día de Navidad. La leyenda de Papa Noel sea antigua y compleja y proceda de gran parte de San Nicolás, la imagen familia de Santa Claus, con el trineo y los renos y la bolsa llena de regalos, es una invención estadounidense. Así es, Estados Unidos inventó un personaje casi similar. En 1823, el escritor inglés Clement Morse escribió un poema, Una visita de San Nicolás, imaginando que Papa Noel surcaba los cielos en un trineo llevado por algunos renos y prácticamente con una risa contagiante. A los norteamericanos también se les responsabiliza de la imagen actual de Papa Noel. En 1931, una conocida marca de refrescos encargó la caricatura Thomas Nance, que dibujaba un Papa Noel humanizado y cuya imagen fuera más cercana a las personas, con una campaña navideña. Así surgió el Papa Noel, un viejito de ropa roja, con un cinturón y botas negras. ¡Listo! ¡Otra, otra, otra! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Abracé, compañero! ¡Dale feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Todos los niños que la pasen bien en esta Navidad y hagan casa o papá en la casa! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! agarra los normalitos y los ponen ahí junto a ellos ¿videos? y mi animadora que está dormida porque le ha gustado nos estamos despidiendo en otro capítulo de este programa que prácticamente se está mirando por todo el mundo ojalá que le haya gustado y bueno, voy a seguir caminando en busca de nuevos historias soy Charlo Silva y esto fue ¿Quién es? de ahí conoce ¡Gracias!